Tener las llantas con una presión diferente a la establecida por el fabricante del vehículo, ya sea por debajo de esta o en exceso, puede generar inestabilidad al conducir, reducir la eficacia del frenado, aumentar el consumo de combustible o incluso causar daños en las ruedas. El sistema de monitoreo de presión de llantas, TPMS por sus siglas en inglés, Tide Pressure Monitoring System, ayuda a prevenir que esto ocurra. Este sistema electrónico mide y monitorea el nivel de presión de cada una de las llantas del vehículo y le avisa al conductor si detecta una anomalía frente a la presión recomendada por el fabricante. Algunos vehículos solo alertan la falta de presión sin indicar cuál de las llantas es la que necesita inflarse. Otros indican exactamente cuál neumático necesita presión e inclusive su temperatura. Una rueda con poca presión tiene menos diámetro que una con la presión correcta, de modo que necesita dar más vueltas para recorrer la misma distancia. Cuando los sensores del sistema antibloqueo de frenos detectan esto, avisan al sistema de monitoreo de presión de llantas y este determina que esa llanta está perdiendo presión. También existen sistemas con sensores en cada rueda que miden la presión y le informan al computador del vehículo la presión de cada una de las llantas. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vía.